Saber cómo estás viviendo este momento en tu vida. Perfecto, bien, como vive uno cuando se separa y rehace su vida, con todos los bailones de esos, pero nada, agradecerle, sé que Viviana tomó una posición en este sentido de mucho respeto, cosa que le agradezco mucho a él y a los chicos del panel. Así que gracias por bancar en este momento, que no son fáciles. Bueno, bien, esto habla también de un crecimiento, de una madurez, de un avance, digamos que se puedan evaluar cosas a nivel personal, humanas, más allá de lo que fue la competencia o de lo que es la competencia en este medio, ¿no? Uno está grande, ¿no? Y uno tiene que aprovechar algunos momentos que te da la vida. A mí me digo uno y lo estoy aprovechando. Todo lo demás, hoy lo veo más chiquito, menos importante. Así que no hay problema. Muy bien, Jorge, todas las repercusiones, porque quizás llamó la atención que también expongas, hables tanto, que cuentes todo con total naturalidad. ¿Cómo fueron las repercusiones que tuviste a partir de esta situación, esta apertura que vos tuviste? Mirá, no cuento con naturalidad porque es natural para mí. No es nada antinatural lo que me pasa, ni es antinatural lo que tengo para contar. No miento, no cuento nada raro. Pasó lo que pasó y punto, ¿viste? Y lo cuento. No tengo por qué ocultar nada. No tengo por qué ocultar algo que te pasa y que te hace bien. Al contrario. Si estoy bien. Eso de ser un clandestino, no es. Para mí no me gusta. No me gusta. Así que pasó eso y punto. La gente, tu entorno y el público, ¿cómo respondió? ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Qué opiniones? Sí, dividido, como toda la biblioteca. La mitad de la biblioteca te putea, la otra mitad dice que eso es un fenómeno. Pero las opiniones que me interesan son los amigos, mis hijas, sobre todas las cosas. Está todo bien. Como debe ser, además, los amigos te tienen que bancar. Cuando te llamo un amigo que mató a alguien, no tenés que preguntar qué pasó. Tenés que con la pala enterrarlo y después preguntar. Bueno, acá pasó lo mismo. Acá bancaron y está bien. Así que, no, estoy bien. Estoy tranquilo. ¿Están enamorados, Jorge? Estamos muy bien. Estamos muy bien. No sé cómo definir. Estamos muy bien. Yo estoy bien. La estoy pasando bien. La vida me dio una segunda oportunidad. No la voy a dejar pasar. ¿Viste? No sé cuánto puede durar. No sé qué. En este momento estoy bien. Punto. Es lo que me importa. Dale, chicos. ¿Mensaje para Viviana para cerrar la nota? Nada, lo que te dije antes. Un beso. Gracias. Sé que tuvo mucho respeto con este tema. Cosa que le agradezco. Así que, eso. Un beso. Gracias, Jorge. Chau, chicos. Bueno, finalmente en este programa, lo que todos querían, ¿no? La palabra de Jorge Arreal hablando de su romance. Y la han tenido hoy, como les conté al comienzo, me parece que el día era hoy. Cuando él llegó de viaje, se relajó. Le preguntaron su programa acerca de la niña Loli. Y me parece que correspondía. Digo, hacemos un programa de espectáculos. Y es un romance, digo, hasta ahora es el romance más importante, ¿no? El del año. El más mediático, el más polémico, tal vez por los personajes. Sí, por ser. Y lo más loco fue que él lo mostrara también, ¿no? Porque podría haber sido a Venecia y no contar, pero sin embargo habló. Bueno, con respecto a eso... Se mostraron. O sea, está contento. Es un tipo que está enamorado. Hoy hablé con el fotógrafo que hizo toda la producción y le pregunté, ¿estuvo más o menos guiado, armado esto? Y me dijo que no. Solamente acordó un solo lugar porque Jorge se quería sacar de encima a un montón de fotógrafos que eran contratados de Italia. Y él quería ir a una isla. Entonces hizo como una maniobra para desmarcarse. Pero fue la única vez que acordó algo con el fotógrafo. Digo esto porque yo le pregunté para ver si era, porque como decía alguna gente que por ahí, a ver si estaba más o menos orquestado. No, no, efectivamente. Fue un fotógrafo que lo seguía y que solamente acordó un solo punto de encuentro para tener. Con respecto a la... El otro día le mandé un mensaje justo a Real en Twitter. Yo nunca le escribo. Es más, en una época estaba hasta bloqueado de escribirlo o no. Y el otro día le mandé un mensaje de la nada, sin saber que iba a pasar esto desde hace más, ni por casualidad. Diciendo, en esta te banco. Porque realmente creo que es una oportunidad de dar vuelta un poco la vida. Es decir, de ser feliz, buscar ser feliz. Una chica que lo hace sentir bien, que lo hace sentir joven, que lo renueva como persona. Me pareció que era una oportunidad de expresarle. No sé si le interesará más o menos. Pero sí, de mi parte, me pareció buena onda decirle, en esta te banco. Así como él me salió a bancar cuando fue en la pelea con Gerardo. De la nada, él también me mandó un mensaje por Twitter. Así que bueno, nada. Escucho que la Fauci quiere decir algo. No, yo lo que creo que es el romance del año, porque en todos lados se habla de esto. Yo volví afuera el viernes a la noche y todos hablaban de esto. Evidentemente es una cosa que sorprendió mucho a la gente. Pero de todas las palabras de él, me quedo con lo que dijo, que es una segunda oportunidad en la vida. Y que no la quiere perder. Eso es especial que a todos nos pasa. Me parece que es el reflejo de muchos hombres. Me parece que lo que a mí de entrada dije, y lo he dicho, uno dice Twitter y tal vez la señora que me está mirando dice Twitter. Es un lugar donde uno escribe y mucha gente lee lo que uno escribe. Y desde entrada dije, me parece que está bueno el romance. Me parece que cuando un hombre está contento y feliz, y acá sí halló el chiste siempre que repetía, a las amantes se las oculta y a las novias se las presenta. Porque fue una frase que dijo Rial y que me parece que describe perfectamente la sensación. Y es tan convulsionante este tema porque vos sos la reina del chimento y Rial es el rey del chimento. Es así, le gusta a quien le guste, es así desde hace muchos años. Y que el rey del chimento tenga el chimento del año es importante. Y es como un hombre y los medios van detrás de eso. Es la noticia del año porque el rey del chimento tiene el mejor chimento. Y todos quieren saber de ese chimento. Y qué mejor que él lo cuente en primera persona. Entonces es el chimento perfecto. Es el chimento perfecto porque él es el que tuvo la sartén por el mando. Pero aparte se enamoró de alguien del ambiente, no es alguien ajeno. Eso da todavía más fuerza al chimento. Y una chica bárbara, la verdad que yo he trabajado con Mariana. ¿Dónde? Cuando hizo el Champal Las Pones de Mimosa, donde sale el nombre, la niña Loli. Que tenía el año 2007, que era chica. Me acuerdo que un día vino acá a llorar porque Gerardo no dejaba usar. Claro. Y yo me decía, Lorena, decía niña Loli, va, hay que volver, no me acuerdo. Y Mariana, en ese momento cuando Gerardo no le dejaba usar el nombre, ella tampoco nunca hablaba mal de Gerardo. Eso también a mí me había gustado. Bueno, Gerardo se enojó, estará. Pero me la acuerdo a Mariana que era una piba muy, muy, muy simpática. Y hacía temporada con Florencia. Y Florencia le daba algunos consejos. Y siempre me pareció muy buena. Mira, y obviamente que ha estado en escándalos, como todas las chicas. Pero es de las que yo he visto siempre más tranquila. Cuando fue a lo de Leo Montero, mostró el límite. Ahí que todos, claro, alguno podía hacer un chiste, ya tenía elasticidad. Pero ahí dijo, me duele que digas así. Y Leo Montero no es un tipo de hacer chistes con mala onda. Por ahí se plegó solamente, inconscientemente, a algo que tiraban por ahí. Y después se dio cuenta que a Loli le rompía un poco los pinones. Yo no sé qué dijo hoy, yo no lo vi en su programa, que el panel, ustedes lo vieron, que el panel le preguntaba cuáles fueron las cosas más importantes que él dijo. Y la más importante es que él habló de que él no traiciona a nadie. Que es lo que viene diciendo desde el primer momento. Diciendo, en realidad cuando uno se separa solamente sabe uno lo que pasó en esa casa. Pero él diciendo que él no traiciona a nadie. Que todo, digamos, como que las cosas con su ex mujer estaban claras, que entendía. Tauro me parece que le hizo una de las mejores preguntas que tiene que ver con ¿Sabes que las mujeres tal vez pueden tener un poquito de bronca por defender al género? Y él dijo que entendía que podían tener bronca, pero que bueno, que él, nadie sabía lo que había pasado. Y que él se sintió algunas veces humillado porque Tauro le recordó algo que él le había contestado que él no se acordaba, digamos. Tauro le dijo, ¿Vos no crees que tu ex mujer se puede sentir humillada? Mira, yo te mandé ese mensaje, le dice Marcela. Y le dice, ¿Y vos te acordás lo que me contestaste? No, le dice Real. Y dice, ella, por la cantidad de veces que ella me humilló. Digamos, evidentemente, puso, y después dijo, no quiero hablar de esto, no quiero contar esto. Y dejó de contar parte de su intimidad, que me parece que está bien. Obviamente hay niñas que van al colegio y es lo primero que hay que respetar y está perfecto. Y después habló de lo contento que está, de lo feliz que está. Y obviamente los compañeros, como si nos pasara con vos, vos decís que nos contaste todo. Y que tenemos todo grabado. Pero como, viste, los compañeros están intrigados porque creo que para los compañeros, sacando para Ventura, que es muy amigo, fue una sorpresa. Digamos, creo que la misma sorpresa que fue para el público, para todo, fue para sus propios compañeros que se encontraron con, no con una escapada, con una chica, una escapada romántica con una novia. Sí, yo lo que escuché de él el otro día, no sé, los programas que repiten, que yo le sugeriría, ¿no? Como, digo, no tiene que justificar quién es la niña Loli. Él se enamoró, viste, y lo que piensa la gente, de la persona que te acompaña, no es tan importante. Es más, no es importante. En la vida uno tiene que tomar decisiones y estar con la persona que a uno lo haga feliz. Lo que el resto del mundo diga es un tema del resto del mundo, que un día va a decir que sos linda y un día vas a decir que sos fea. O sea, que en realidad yo hace mucho tiempo, y se lo paso, aunque ya lo voy a tener claro, que no tenga que aclarar, porque escuché que aclara demasiado, viste, cómo es Mariana en la intimidad y lo que el medio cree, o sea, todos tenemos una vida y somos en la tele un poquito nada más de lo que somos, que es parte de un show. Después, obviamente que lloramos, nos emocionamos, nos peleamos, nos amamos. La gente hace lo que puede. Entonces me parece que no tiene que justificar más quién es Loli. En torno a las separaciones, vos lo habrás pasado, todos lo hemos pasado que nos separamos, hay un destiempo en las dos personas de la pareja. Uno crece de una manera, otro crece de otra, y ahí hay un destiempo que no se logra pintar. Y siempre hay uno que cree que no se va a terminar nunca, aunque uno vaya amagando con la discusión. Uno que se siente peor, quizá, y el otro que se siente mejor. No, es entendible ver que hay una mujer que es su exmujer, que queda expuesta, porque obviamente que, digamos, ella la está pasando mal, porque es obvio, como si fuera de la inversa. Digo, en las tapas está él, es su romance y es su felicidad. ¿Cómo le explicás al que dejaste que vos ya estás siendo feliz con otra persona? Pero bueno, yo porque no pienso ni contar nada de lo que yo hablaba con Jorge. Yo con Jorge tenía una relación el primer año de intrusos, de ir a tomar café, charlar y hablar de la vida. Y, digamos, a mí nunca me sorprendió su separación. Quiero decir, yo conozco la historia como seguramente él conocerá la mía, porque cada uno en ese momento hablaba. ¿Y hace cuánto que yo no trabajo ahí? Es del año 2000. O sea, pasaron muchos años y las cosas ya no estaban bien en ese momento. O sea que uno la pelea, la pareja la va peleando, la va luchando. Cuando ya la lucha es demasiada, uno tiene que abandonar el barco. Así que yo le deseo lo mejor a él, a Loli, en este momento de su vida. Y me parece que está bueno, que estuvo bueno que él esté acá. Cuando quiera Loli está invitada, obviamente, para contar lo que quiera. Y me parece que es una buena manera para toda la gente que me decía, ¿por qué no hablás? El otro día fui a hacerme las manos, me dice, queremos saber qué opinión. No, te la puedo creer. Digo, no, nada, nada. Yo no quiero decir nada, me están grabando. ¿Viste cómo decís? Mejor no digo nada. Porque había... Me da como una pregunta, estás junto del este. Y, ¿qué me contás del ropa? Así, voy, no te lo puedo creer. A mí me da vergüenza hablar de eso, pero hoy parece que era el día. Como que nos tenían prohibido también, te digo, porque a mí me consultaban, me consultaban colegas que tienen miedo, están prohibidos. Nosotros para no hablar de él, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque no hablábamos, si era un tema como todos, si hablamos de todos los romanos. Y bueno, fue una decisión de la realidad del productor. Yo quería hacerlo del primer día, pero bueno, una decisión que acá vos sos protagonista de una manera especial, vos sos Camilo. Que Payárez decía todo el tiempo, tenemos que hacer el tema. Y yo le decía, y yo ese día mandé un mensaje y dije, bueno, hagámoslo. O sea, yo no tengo nada personal, yo lo hago. El tema es, ¿de dónde te agarrás? Seguro, ¿no? ¿De dónde te agarrás? Y todavía, entonces, cuando volvió con Tony, hoy me llamó y me dijo, y entonces, digo, bueno, mándenle la cámara y vemos. Pero la verdad es que me parece que está bueno. Y aparte, de verdad que hay que empezar a mostrar que uno puede avanzar. Yo creo que con él nos terminamos reconciliando gracias a Ricardo Ford, que un día dijo, entonces me iba al programa del día, y yo dije, andate. ¿Qué sé yo? Y acá no hablo más del Real. O sea... No, vos le dijiste, acá no hables de Real, no hables de tu pelea con Real. Claro, claro. Entonces él agradeció... Claro, porque había muchos famosos, recuerdo el día que se fue Marengo enojada, aguantéme a lo de Real, bueno, andate. O sea, me parece que ya, a esta altura, estamos grandes los dos. Nos hemos peleado, como en las mejores familias, nos hemos dicho de todos. La diferencia va quedando de lado. Me parece que en la vida uno tiene que ir sacándose las mochilas y ya está. Digo, si yo lo veo, lo saludo, si él me ve, me saluda, yo no tengo que esconderme de nada ni de nadie. Tengo un pasado, la verdad... El otro día habló bien de vos también, en el programa, el del pelado. Ah, sí, sí, me lo comentaron. Pero quiero decir, para los que querían que habláramos del tema, no teníamos ninguna censura, no pasaba nada. Es que la verdad que yo no sabía cómo encarar el tema, porque me parecía que no tenía que ver. Aunque me decían, pero es un programa de espectáculos. Sí, pero, qué sé yo, la verdad que me daba vergüenza ajena, no sabía cómo encararlo. Y no quería decir nada que fuera desafortunado. Sí me enojé, como dije antes, el día que dijeron que su exmujer venía a ver acá, pero imagínense que yo ya no estoy para un disgusto tan grande. Y yo prefiero ahorrarme todo eso, que hagan lo que... Yo no tengo nada que meterme. Solo digo, y por ver esta nota, y hace mucho que no lo veo, pero realmente se nota que la está pasando bien, ¿no? Y no digan, porque sale alguna pendeja... No, 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 hablo de que está bien. Cuando uno toma decisiones en la vida y se hace cargo, le empieza a pasar bien. Y si además uno se enamora, el amor mejora el mundo. El amor mejora a las personas y a él se lo ve mucho mejor, ¿no? Me parece que ya estamos, ¿no? Así cerramos con un corazón y ya está. ¿Algo más quieren decir, chicos? Perfecto. Tony, ¿puedo ir a otro tema ya? Le mandamos un beso a Jorge Real y muchas gracias. Bueno, así que...